¡Epa, sope, muleta, caiga, iba, temene! ¡Umo a Dios le huele! ¡Coma ni baba! ¡Coma ni mamá! ¡Toma la leche! ¡Pilaco, apa! ¿Una quien es? ¡Chihuahua, mena! ¡Tanchuki, le vivi! ¡Dine tú! ¡Epi, si te han ido a la tica, esa sangre! ¡Baba! ¡Esi me sanguó, mollaco! ¡Esi me sanguó, mollaco! ¡Esi me sanguó, mollaco! ¡Esta, chica, mala, llamo! ¡Esta, es una buena poza! ¡Esta, si se riqueza, le núcle, echa una vez que la sangre ve a la mujer de la sangre! ¡Vamos a ganar tu gafas! ¡Esta, se le remonte la lavaré! ¡Esta, nena c'est nada más! ¡Esta, es una causa a una vida! ¡Como me hable! ¡Esta, no me bebo! ¡Sorba, es un como canero! ¡Esta, es una de las cosas! ¡Héộc que está! ¡Esta, es una de las cosas! ¡Esta, es una de las cosas! ¡Esta, es una de las cosas! ¡Esta, es una de las cosas ce que me molesta! Gracias por ver el video.